Ella es una babyhaster, yeah, le gusta lucir brillante, yeah, yeah Ella es una babyhaster, yeah, le gusta lucir brillante, yeah, yeah Lo amante, sale del coche y coge la bolsa, quote, quote, todo manchao de guay, duro la y chosa, wow, wow, se va de famosa Ella sí que es una rosta, ella lo ve todo de rosa En el pario está bailando sola, en la falda la pistola, está bailando sola En el pario está bailando sola, en la falda la pistola, está bailando sola Baby, sácame delante, pierdo costante pitarlo, nubes de humo cuando entro Está llorando con dos horas, en el cartel pone tarde, tema del gata pidiendo su parte Estimulcando culpable, que más presencia en el arte, y que esté elegante Ella se gira cuando está delante, yeah, estoy confundido, me hago algo interesante Le gustan las pelis de gantes, llega la casa bien tarde Fumo mucho hasta que el peso parte, parto placa en el garaje Ella es una babyhaster, yeah, le gusta lucir brillante, yeah, yeah Ella es una babyhaster, yeah, le gusta lucir brillante, yeah Ella es una babyhaster, wow, le gusta lucir brillante, yeah, yeah Ella es una babyhaster, yeah, le gusta lucir brillante, yeah Baby, estoy flipando con tus gnomos, te los va a robar como si fue un club Sácame del dar, mami, dámelo, oración y maldición, rompeme la cruz, yeah Baby, estoy flipando con tus gnomos, te los va a robar como si fue un club Sácame del dar, mami, dámelo, oración y maldición, rompeme la cruz, yeah Ella es una babyhaster, yeah, le gusta repetir brillante, yeah Ella es una babyhaster, yeah, le gusta bendir brillante, yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!